El papi y su esposa Vianney, su pequeño cualín, ¡Sao! Ahora, la bella Chiba, bienvenida a la hora, con la tienda que se quita, para todas las miquelonchicharris, el choque pegue, el pecho, el canuro, para mi güey, roque huevo y judí, ¡Sao! El papi y su esposa, organización, M.G., de Amozón, el barrio La Prezosa, el barrio La Prezosa, llegó mi compadre, ranchero, M.B. Yacuzzi, Muro Sanquero, aviaso por estrellas, Chandy, sonido, sonido, chicharris, El papi y su esposa, y el Charly, malditos lujos, ¡Sao! Hoy tan enamorado, que aún puede ser, ¡Sao! M.G. M.G., de Amor iG., que es amor en secreto, ¡Sao! M.G., de Amor iG., como si llama, M.G., de Amordotero, toda la doble, ¡S. M.G., de Amorcription, M.G. Emer promenca, enemigo, y amantes de sabor, M.G., de Amor iG., M.G., la publicidad, Más famosa, en el Mercado Morelos, el famoso Cásper No me lo creo, pues créelo, porque es el número uno, Mercado Morelos Mi compadre costas, producción es grillo, sabrosos tenes, la pequeña mía Chicano y Pinochito, el pequeño Eiffelá Y el famoso, sigue de equipar, sigue de equipar Es la noche, grupo y sabroso, la pequeña Nath Más famosa, mi hija, la linda Padre, mi compadre César ¡Sao! ¡Alecce! ¡Morros Fantasma! ¡Gradito Paloma, la de Amocones! ¡S.P.A! ¡Sama, Biloquipa! ¡Concencia! ¡El niño del olvido! ¡Para! ¡La bella Natalia! ¡La viva de Momo! ¡Sao! ¡Vive a circumstrari! ¡Va para... ¡La bella Natalia! ¡Viva! 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 Estoy pa' enamorar Yo no creo No me lo creo Pues créelo Porque es el number one El amor No puedo hicierlo Para salir violenta Toda la doble De regreso Marcito Rod Los chicos le hacen el foco El amor de su vida Luz Y la más hermosa Créelo Son las hermanas Bienvenidas hoy Bueno chicos Pequeña mía Sabrosos de nece Y el famoso Seque-reque-pa 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 Para Goz y Goz, Cancillo y Yala, Gabriela Alexia, Ana Chiquis, Carlos La Pequena y Jose, el Wickechorro, Manotas, Alme Para Quiro, Gabriela y Donnie, Mari Luis, Mari Dormita Los Manitos, Cholos, Treses, La Pulquipa, La Peña El Pescado Roque, Cernos, Añuri, Su Esposa, Rosana La Segunda Ampliación Para Feliz, que no lo puedo expresar Fabiazo Amorecita, Michelana Sacudita Para Mi Especial Para Marieta, Miguel Gallo, Choliver Mis Amores, José Bienvenidos, Sol Me Parece Realidad Luis, López, Tres, 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 Tres Para Maneli, Ariel y Sol La Letty El Chocot Amor Mangel Y El Quema MG7 Estoy Tan Estorado Que Aún No Puedo A Mi Lado Diciéndome A Mi Lado Diciéndome Diciéndome A Mi Lado ¿Cómo Se llama? Yo Me Lo Quiero Mi Huichico Tase La Moción Soy Tan En Amor Ángel La Fuerza 2.000 La Fuerza 2.000 Coquete Rodríos Bajas Segunda Ampliación No Me Lado Señoras Monsejadí O Marcito Rojas Que Bonito Que Bonito Diles Cómo No me enloque, no me enloque De nábalas andalas o vasitos rojas Para toda la familia maldita En mi vida y en todas las vidas Me lo llevo en mi corazón Seguro que sí ¡Ay!